La Rumba Oye la Rumba ya está comenzando, todo el mundo echen pa' acá Oigan el ritmo de la conga y la clave, del cencerro también del timbal Oye la Rumba ya va a comenzar, agarradura y empecemos a gozar Vengan pa' acá y olviden sus problemas, esta noche vamos a celebrar Todos aquí queremos lo mismo, salsa dura, salsa de verdad Hoy traigo la salsa sabrosa, la que quieres escuchar Si salsa no me pedías, salsa yo te vine a dar La salsa de Nueva York, para ponerte a bailar Traigo ritmo y melodía, yo sé que te va a gustar Ay mira la Rumba y toda la fiesta va a comenzar Si te gusta lo que escuchas, la excelencia trae más Oye, volvieron los metales de la excelencia Los metales del sabor ¡Pero qué rico! Tu pedías salsa dura y salsa yo te vine a dar Salsa dura, salsa de verdad No te va a alegrar el ambiente y ponerte a disfrutar Salsa dura, salsa de verdad Salsa y rica rica salsa y la sabrosa salsa del Bronx Salsa dura, salsa de verdad Salsa lanza que te traen la rica salsa de Nueva York Salsa dura, salsa de verdad Te traemos salsa buena, lo más puro y lo mejor Salsa dura, salsa de verdad Salsa dura, salsa de verdad Salsa de Nueva York Pero la salsa sabrosa llegó Salsa de Nueva York Y esta fiesta aquí se encendió Salsa de Nueva York Salsa sabrosa, bien buena señores Salsa de Nueva York Hemenaje bien sencillo, rumberos y bailadores Salsa de Nueva York Confieme bien rumberito, no te vayas a quedar Salsa de Nueva York Si bailas la salsa buena, mira que se va a acabar Salsa de Nueva York